No somos muchos, pero somos muy machos. Llegó el charango borracho, viviendo cinco cubatas. Y le dijo el taberdero, si te vas a caer de patas, nos vamos a otro hogarito, y allí puedes salir a gatas. Llegó el charango borracho, se fue el charango borracho, de bares con el taberdero. Y le dijo unos cubatas, deja invitarte primero. Pero si te caes de espaldas, te paso por majadero. Y charango y taberdero, seguían bebiendo y bebiendo. Veodo el charanguero, le seguía divirtiendo. Pero le vino una arcada, vomitando al taberdero. Grito de pronto el borracho, venuda corza que llevo. Jugar contra un taberdero, es perder tiempo y dinero. Si tengo que dar dos notas, sonaré como un camionero. El charango borracho, el charango borracho. Charango sacó la trompeta, se puso a dar trompetazos. No se sabía que tocaban, seguían sonando trallazos. Se le escurrió la trompeta, y la aplastó con su zapato. Y la trompeta en el suelo, desguazada por ir borracho. Se lo avisó el taberdero, si es que vas como un cenacho. Y así dio su última nota, el charanguero borracho. Vamos, charango, tú sobra que yo te toco las teclas.